Lo tenemos en pantalla, diputado Jairo Guiteras, muy buenas noches. ¿Me puede confirmar si me escucha, por favor? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Escucho perfectamente. No sé si ustedes me reciben bien. Sí. Gracias, diputado. ¿Cómo es que tiene usted conocimiento de que esta avioneta, que ha sido encontrada en Paraguay con 440 kilos de droga, habría sido confiscada en favor del Estado boliviano? ¿Nos puede contar un poco esta historia? Claro que sí. Bueno, yo veo las noticias, veo una avioneta boliviana detenida en Paraguay y empiezo a hacer un trabajo de investigación. Empiezo a hacer un trabajo de investigación. Ante todos estos casos que están vinculados al narcotráfico, que están vinculados a delitos de aeronaves bolivianas, siempre llevamos adelante un trabajo de investigación. ¿Para qué? Para verificar justamente este tipo de casos. Entonces, hoy la información está al alcance de las manos. Pongo la matrícula de la avioneta en Internet, empiezo a hacer un seguimiento. La DGAC tiene una página, un portal donde registra todos los percances que tienen las avionetas en Bolivia o afuera, que sean avionetas bolivianas. Y dentro de la búsqueda y la investigación que yo hago, encuentro un edicto judicial que habla de un proceso penal, el cual se encontraría ya con sentencia en el juzgado onceavo de sentencia de la paz. Este edicto es referente a la pérdida de dominio de esta avioneta en favor del Estado. ¿Qué es la pérdida de dominio? La pérdida de dominio es cuando una avioneta o un bien inmueble o mueble pasa a ser del Estado. Es decir, deja de ser de su titular y pasa a dominio del Estado. En ese sentido, este edicto convocaba o instruía ya que esta aeronave, junto a otras aeronaves, pasen a dominio del CONALTIT, que es dependiente del Ministerio de Gobierno. Entonces, obviamente, esto nos llama la atención con una avioneta. Y es más, ya llevando adelante el trabajo de investigación que nosotros hacemos como parlamentarios, como fiscalizadores, nos encontramos de que esta avioneta fue confiscada y tiene vínculos con un caso del narcotráfico del año 2015. No sé si usted se acuerda, Jorge, la población seguramente también lo recordará. El año 2015 hubo un caso de un capitán de la Fuerza Aérea, el capitán Ursagaste, que fue encontrado en una avioneta transportando 362 kilos a Brasil. Bueno, resulta que esta avioneta está vinculada a esos hechos de narcotráfico. Entonces, ya empezamos a investigar y empezamos a ver quiénes eran las personas detenidas, quiénes eran los ciudadanos bolivianos detenidos. Y dentro de la Contraloría se pone el nombre de una persona, sus apellidos, y si está registrado como funcionario público, le va a asaltar, la entidad en la que trabaja. Entonces, nosotros ingresamos el nombre de este ciudadano boliviano y nos aparece como funcionario boliviana de aviación. Entonces, los medios paraguayos indican que era uno de los pilotos que acá en la Contraloría está inscrito dentro de Boliviana de Aviación. Si bien no especifica de que esté como piloto dentro de la aerolínea, y esa es una de las peticiones de informe que nosotros vamos a presentar, pero sí el hecho de que es funcionario de la aerolínea estatal. De esa manera es que llegamos a descubrir todos estos vínculos y todos estos antecedentes que tenía tanto la avioneta como el funcionario. Diputado, dice usted que por ese edicto, por esa providencia, esa resolución judicial, la avioneta vinculada a un caso de narcotráfico del 2015 pasó a dominio del Estado y, más propiamente, a dominio de Conaltit, que es dependiente del Ministerio de Gobierno. ¿Sería esta entidad, el Conaltit, dependiente del Ministerio de Gobierno? O, en otras palabras, el Ministerio de Gobierno sería el responsable en este momento de esa avioneta. ¿Se puede entender de esta manera? Exactamente. Eso es como debería funcionar en teoría. Es decir, la pérdida de dominio y la inscripción a favor del Conaltit refiere de que esta avioneta debería estar bajo control y tuición del Ministerio de Gobierno. Al ser las demás instituciones, sea DIRCAVI, que es la Dirección de Bienes Incautados, sea Conaltit, sea cualquiera de estas instituciones, todas dependen del Ministerio de Gobierno. Entonces, quien debería tener tuición y debería asumir responsabilidad sobre esta aeronave es, sin duda alguna, el Ministerio de Gobierno. ¿Por qué una avioneta que ha sido incautada por tráfico de drogas sigue operando, y lo que es peor, sigue operando con el tráfico de drogas? ¿Quién asume la responsabilidad en este tipo de casos? Diputado, usted hizo una petición de informe al Ministro de Gobierno, ¿es correcto? Sobre el caso de esta avioneta. La estamos ingresando el día de mañana, la preparamos el día de hoy, y la estamos presentando el día de mañana. No es una sola petición de informe, son tres. Una, al Ministerio de Gobierno, para que nos explique qué hace una avioneta que, en teoría, ha sido incautada y cuyo dominio debería estar bajo tuición de su Ministerio, operando con drogas. Una siguiente petición de informe es al Ministerio de Obras Públicas, ¿para qué? Para que nos explique qué función tenía este ciudadano boliviano dentro de boliviana de aviación, y obviamente qué estaba haciendo en el transporte de sustancias controladas al Paraguay. Y una tercera petición de informe a la Dirección General de Aeronáutica Civil para que nos diga si este ciudadano está acreditado como piloto. Claro, hay la duda de, sí, está en la, el nombre de uno de los detenidos está en la planilla, decía, de boliviana de aviación, más no se sabe si era, si es piloto o no. Diputado, ¿usted no ha recibido alguna llamada, no ha recibido alguna sugerencia o alguna intervención respecto a este tema después que hizo, después que ha hecho pública usted esta investigación? He recibido algunas llamadas en su gran mayoría anónimas ofreciéndome más información sobre este tipo de casos. Y no solamente sobre esta avioneta, sino sobre muchas otras aeronaves que también estarían vinculadas al narcotráfico y que en su defecto, en su momento fueron incautadas y han sido liberadas sin ningún procedimiento legal. Y los antecedentes, también esta información que yo le menciono del vínculo de esta avioneta con el excapitán Jimmy Urzagaste, también proviene de una llamada de una persona que obviamente ni yo puedo dar los nombres y que ellos tampoco prefieren mantenerse en reserva, pero que me van dando información, ¿para qué? Porque este tipo de casos generan molestia en la sociedad, generan vergüenza de que el país esté visto de esta forma. Entonces creo que de alguna manera los ciudadanos tratan de aportar a las investigaciones y sin duda alguna al rol fiscalizador que nosotros llevamos adelante. Hablando usted de un hecho de narcotráfico, creo que en el año 2015, que involucraba a un capitán de apellido Urzagaste, ¿ese es el tema relacionado con esta avioneta que nos ocupa ahora o es otro caso? Es uno de los antecedentes, uno de los, porque no es el único antecedente que tiene esta avioneta con vínculos al narcotráfico. Pero ese caso del año 2015 y el excapitán de la Fuerza Aérea, que fue, si no estoy mal, detenido en una pista clandestina en el Parque Madidi, es uno de los vínculos que tiene esta avioneta ya con el narcotráfico desde el año 2015. O sea que esta avioneta ya tiene antecedentes y, por supuesto, una de las razones por las que ya estaba dependiente, ya había sido confiscada en favor del Estado boliviano, Estado de las Autovisiones de Conaltic, dependiente del Ministerio de Gobierno. Diputado, ¿no teme usted que este tema se pueda, digamos, politizar o qué tipo de respuesta usted cree que puede tener a esta intervención que está haciendo? Yo esperaría que los ministros encargados de tanto el Conaltic como de Boliviana de Aviación lleven adelante una investigación seria sobre este tema y sancionen a quienes tengan responsabilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de la liberación de la avioneta. Si hay alguien que tenga que pagar o que tenga que asumir una responsabilidad por liberar de manera irregular una avioneta o en su defecto devolverla al narcotráfico, que asuma las responsabilidades. Y sin duda alguna, si es parte del Ejecutivo, si es miembro del Ejecutivo, esperamos que el Gobierno no encubra este tipo de acciones. Este tipo de acciones que afectan a la imagen del Gobierno mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué interpretación da la gente y cómo se puede entender estas cosas? Avioneta incautada en favor del Gobierno boliviano, transportando droga con un piloto de la aerolínea nacional, de la aerolínea del Estado. Esto nos demostraría de que existe un cártel del Gobierno. Sería la prueba irrefutable de que el Gobierno opera con el narcotráfico. Entonces, si de verdad al Gobierno le interesa conservar limpia la imagen de la gestión con respecto a la lucha contra el narcotráfico, esperamos que se asuman medidas, que se llevan adelante la investigación, que lejos de encubrir, cooperen a la investigación que está haciendo este diputado y que podamos juntos encontrar a los culpables para sancionarlos como corresponde. Muchas gracias, diputado Iteras. Estaremos atentos a las gestiones que va a realizar usted y seguramente en este momento una de las cosas, uno de los hechos más expectantes será ver cuál es la respuesta del Ministerio de Gobierno respecto de la situación de esta avioneta. Una explicación que seguramente es fundamental es por qué una avioneta incautada del narcotráfico que ya está en manos del Estado, por qué aparece en Paraguay con un cargamento de esta naturaleza. Entonces, mucho por investigar, ¿no? ¿Quién liberó esa avioneta? En qué oportunidad, en manos de quién estaba esa avioneta, un montón de preguntas que seguramente van a exigir una respuesta pronta y oportuna. Muchas gracias, diputado, muchas gracias por atender nuestro llamado. Muy gentil, buenas noches. Gracias, Jorge, buenas noches. Gracias, señor presidente. Y en los últimos días, con matrícula boliviana. Tiene que dar un informe el Ministro de Gobierno si esas naves o la DGAC, si esas naves pertenecieran con placa boliviana. Entonces nosotros vamos a ver si tiene matrícula boliviana o no, porque de alguna manera muchas avionetas caen o lo incineran justamente por tema del narcotráfico. Ellos no llegan personas. Entonces nosotros consideramos que se tiene que investigar. Nuestro gobierno, a través del Ministro de Gobierno, hace una lucha frontal contra el narcotráfico. Y como tal va a seguir trabajando. ¿De ninguna manera? Nuestro Ministro de Gobierno ha sido el que, en la misma agencia en que ha estado el gobierno de facto, ha incautado más de cinco veces de toneladas de drogas, lo que no ha podido incautar en el gobierno de facto. Y yo creo que nuestro gobierno siempre está luchando y hace una lucha frontal contra el narcotráfico. El diputado de Comunidad Ciudadana, el diputado Reyes, Alejandro Reyes, se refirió al tema de las avionetas y dijo nos estamos convirtiendo en un paraíso para el tráfico de la droga. El diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, dijo que se refirió así a estas avionetas que fueron encontradas siniestradas en Paraguay. Por lo cual, dijo que el gobierno nacional parece estar encubriendo al narcotráfico, dijo el diputado opositor. No solamente el encubrimiento, sino que estamos viendo que están totalmente rebasados. Se ha hecho una denuncia por el tema de los radares, la DGC, que prácticamente no controla absolutamente nada. Estamos convirtiéndonos en un paraíso para el tráfico de la droga, para el paso de la droga, etc. Tiene que haber una actuación del gobierno, tiene que haber una actuación del ministro de gobierno. Como lo hemos dicho desde el principio, el CPI, que es el encargado de la política pública para la lucha contra el narcotráfico, debe decir cuál es su plan, cuál es su presupuesto de lucha y, por supuesto, cuál es el equipamiento con el que están haciendo esta lucha y prácticamente muy difícil que están llevando a cabo contra el tema del narcotráfico. No tenemos acción alguna del ministerio de gobierno y vuelvo a repetir, del CPI, que es el ente más importante para la lucha contra el narcotráfico, que propone, en este caso, la política pública. No tenemos absolutamente certezas de las reuniones y sabemos que el que lo preside es el presidente, por lo tanto, él tiene que dar la explicación de la falencia de esta política pública nacionalista que nos está llevando al fracaso en el tema del narcotráfico. Cambiando de tema, mientras Santa Cruz y La Paz estaban esperando que se defina la fecha del censo de población y vivienda, el viceministro de Autonomía, Salvador Ruiz, ha dicho hoy que el primer trimestre del año 2024 el Instituto Nacional de Estadística hará conocer específicamente la fecha de realización del censo. Dijo que más o menos entre mayo y junio del 2024 se va a saber exactamente la fecha de realización del censo, descartando así las expectativas que tienen el departamento de Santa Cruz y el mismo municipio de La Paz a la cabeza del alcalde de Iban Arias. Dijo también el viceministro de Autonomía que a la fecha solo se recibió una propuesta técnica del municipio de La Paz que solo se enfoca en la ciudad, dijo. Ni siquiera contempló el departamento menos el país y la otra propuesta recibida y se fue la de Santa Cruz que es una propuesta incompleta dijo el viceministro. Se va a establecer el primer semestre del primer trimestre del 2024 es decir, de enero a marzo se tendría que estar el día específico pero se está trabajando todo este cronograma para que obviamente entre el mes de mayo y junio se desarrolle el censo el día censal. Entonces, estamos socializando ante... está claro que las dos propuestas que hemos recibido en las mesas técnicas una fue de la ciudad de La Paz que solo enfocó a la ciudad de La Paz sin contemplar ni siquiera el departamento peor el país y la de Santa Cruz que todavía tiene que ser complementada o completada. Miren, el tiempo está pasando vamos a llegar a dos meses del 12 de julio que fue el Consejo Nacional de Autonomía que de manera unánime se sugerió postergar el censo hasta el día de hoy no tienes las propuestas que te dirían que podría ser el 2023 hoy tienes que hacer un análisis tienes el cronograma del INE para el 2024 y tienes el que supuestamente tendrías para el 2023 pero que no lo tienes. Paola Aguirre criticó la declaración del vice ministro de Autonomía Álvaro Ruiz porque muestra que el gobierno sigue mintiendo a Santa Cruz sin ponerse de acuerdo su micrófono está muteado los decretos supremos que sucesivamente ha sacado el presidente Luis Arce son decretos supremos que solamente se constituyen un mecanismo de engaño a la ciudadanía cada decreto supremo en lugar de avanzar hace retroceder resulta de que con el decreto supremo teníamos una fecha de acceso dentro del primer semestre del 2024 y ahora el vice ministro de Autonomía Álvaro Ruiz sale a decir de que recién en el primer semestre del 2024 se va a conocer la fecha esta declaración sin lugar a duda debe advertir a la ciudadanía porque deja en evidencia de que el gobierno nacional no tiene la mínima intención de llevar adelante un censo y de hecho ya está anticipando desde ese momento de que la fecha puede estar abierta incluso puede ir más allá del primer semestre del año 2024 esta situación debe llamar la atención de los ciudadanos cruceños y con mayor razón profundizar esa motivación de ser partícipes de este gran cabildo departamental en el que se van a tomar medidas necesarias para contrarrestar este intento del movimiento del socialismo de postergar el censo indefinidamente por supuesto es decir nos remitimos a las propias palabras del viceministro de autonomía él está diciendo de que recién se conocerá la fecha del 2024 es decir que certidumbre tiene la ciudadanía de que el 2024 el INE no va a decir que necesita otros dos años más para llevar adelante el censo o su pretexto de que hay una ley que establezca una fecha máxima para su realización entonces como podemos ver el gobierno es el que menor certidumbre le genera a la ciudadanía y eso es un motivo más para que los ciudadanos tomen conciencia de que la demanda de Santa Cruz es absolutamente legítima porque no existe seguridad jurídica respecto a la fecha de realización del censo entre tanto el ministro de planificación del desarrollo Sergio Cusica que ha dicho que la realización del censo del año 2024 ha recibido hoy el apoyo y el respaldo del llamado pacto de unidad que reúne en su seno a los movimientos sociales del país una mesa de socialización una reunión de socialización con nuestras organizaciones sociales con los miembros del pacto de unidad hemos tenido la presencia de representantes de la CSUCHB de las hermanas Bartolinas también de los miembros del CIOP y del CONAMAC hemos tenido la oportunidad a través del equipo técnico del INE de la directora de censos que nos han recibido aquí en las instalaciones del INE hemos tenido la oportunidad de presentar los avances del censo informar sobre la reprogramación el nuevo cronograma todas las actividades vinculadas al proceso censal en ese marco se han arribado algunos puntos de conclusiones vinculados a esta reunión de socialización las organizaciones sociales presentes ratifican el apoyo al cronograma del proceso censal dos mil veinticuatro y la importancia de que este sea despolitizado número dos las organizaciones sociales destacan que la realización de un buen censo coadyuvará una mejor planificación de los diferentes niveles del estado para la atención de las necesidades de sus sectores y el tercer punto es que las organizaciones sociales solicitan la realización de reuniones de socialización periódicas para conocer el avance del proceso censal algunos representantes en este caso de la universidad autónoma Gabriel René Moreno que señalan que se debe realizar el censo en dos mil veintitrés pero no hay ninguna propuesta técnica y ellos mismos reconocen en el acta del comité de la cumbre del viernes pasado que recién van a preparar una propuesta técnica para presentarla referida al proceso censal en ese marco creemos que es una actitud contradictoria amenazar con medidas de presión sin tener una propuesta técnica concreta que pueda ser contrapuesta en ese marco nosotros continuamos trabajando en el marco del proceso censal hoy estaba marcada para este martes en horas de la mañana la realización de una audiencia de apelación en contra de las medidas sustitutivas que le fueron concedidas al mayor de policía Álvaro Muñoz acusado acusado del asesinato de los tres policías en el municipio de Porongo en grado de complicidad la audiencia se suspendió porque el el vocal se enfermó dice no estaba enfermo la oportunidad fue propicia para una declaración del mayor de policía Álvaro Muñoz quien dijo que se someterá al debido proceso dijo que no se siente protegido porque si estuviera protegido no estaría ahí en el banquillo dijo además que él no entregó ni chalecos ni armas ni municiones a a Nayar y su gente el día del asesinato entre otras cosas que dijo someter al proceso porque yo creo en la justicia yo soy estudiado desde la academia de policías siguiendo nuestra justicia nuestros nuestras leyes y ciertamente me voy a me voy a me voy a coger a lo que diga la justicia bueno ya declaré todo lo que tenía que declarar entonces estoy esperando a lo que diga la audiencia no sé de dónde sacan eso si estuviese protegido no estaría en esta situación bueno creo que son actos investigativos que la fiscalía lo está lo tiene ciertamente yo ya solicité al ministerio público para mis descargos correspondientes donde también yo creo que ya lo están valorando mayor chinges Luis Adel Nayar yo creo que es el principal sospechoso acerca de estos asesinatos no es la primera vez que lo ve cuando lo captura claro que sí a quien comentó acerca de esta captura el día de a mis jefes ¿quiénes son los jefes? bueno mis jefes superiores como le digo ya están en toda mi clase yo 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 yo